...a sanar. Vean este avance. Decime cómo te llamas. Gabriel. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Vos podés curar a la gente? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un rosario, le pongo un rosario y le... y le hago una pilo oscuro. ¿Quién te dio ese poder de curar a la gente? La oír. ¿Cuándo la conociste a la Virgen? Del primer día que la vi. ¿Vos hablás con ella? Sí. ¿Y qué te dice? Cómo está la gente. Si se va ahí con Dios, o va a estar bueno, o va a estar mal. ¿Y eso después pasa? Sí. ¿Tenés mucha gente que ya curaste? Sí. Un nene diciendo que tenía ya muchísima gente. que había curado. Quisimos hacer un paralelismo. Lucas D'Ambrosio, que toca a los enfermos. En este caso, este nene Gabriel Moyano, que con el rosario bendice a la gente. ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto de sugestión? ¿Cuánto de mentira? En un ratito. Más de Moyano y más de la historia de Celia, quien hoy tiene 17, 18 años. Dice que está más relajada, pero que sin embargo, mucha gente sigue acudiendo a ella para ser curados. Y también salimos a la calle porque nos interesa fundamentalmente su opinión, a preguntar si realmente ustedes creen que existe gente que tiene poderes para sanar. Si uno puede también sanarse con el poder de la mente, como tanta gente sostiene. A ver qué nos respondieron. Los sanadores, no. ¿Por qué no? Porque son estafadores. No. ¿Por qué no? Porque tengo mi médico que es bueno y me sale más barato. No. ¿Por qué no? Y porque lo único que sana es Dios, es Jesús. ¿Cree que la mente puede sanar? No, la fe, la fe que uno tiene, nada más. Creer en Dios es lo único que te puede sanar. Sí, por supuesto. ¿Por qué? No sé, no tiene una explicación lógica. Los hay. Hay una explicación desde la religión. Vamos a estar hablando con el padre ruso de la iglesia de la Virgen de Satanudos. Está la doctora Graciela Moresky, como todos los días para esta polémica, y Christian Sanz, de la Asociación de Lucha Argentina contra las Pseudociencias. Queremos llegar al fondo de esta cuestión respecto de lo que pasa con los supuestos chicos sanadores. Así que en un ratito nada más comienza esta polémica. ...y a escuchar en realidad lo que decía la familia con respecto a nosotros, el equipo de Va por Vos. ¿De quién habla? Julio. ¿Qué es Julio? Julio de América 2, del programa de Guillermo Andino. No, no podés hablar con ella. No, ella me pide... Escuchame, ni con ella, ni con Rosa, ni con Abel, ni con Nadia. Ustedes tuvieron la desgracia, porque les digo así, de irse a La Rioja, a irse al barrio 4 de junio, a la cual tanto los abogados de nosotros y el juez que pusimos, está llamando a la gente que habló cámara diciendo cosas. Y ustedes hicieron burla de nosotros. Eso hablaba con mi abogado. Pero la gente de La Rioja decía que ustedes eran estafadores. Sí, bueno, entonces ellos lo van a comprobar, porque ahora lo estamos pidiendo. Mi abogado y el juez están en esto. Y también dijeron que, bueno, que el chico había conseguido, habían conseguido una prótesis para Lucas. Y que ustedes se habían quedado con la plata. ¿De dónde? Es mentira. Bueno, mirá, como lo está diciendo vos, que yo soy curandera, y la que dijo, yo voy a pedir, como ya le pedí a mi abogado, ¿viste? Las pruebas, pero yo quiero estar como filmada, con fotos. Que la gente vaya y diga, sí, esta señora me hizo esto y esto y esto. ¿Escuchás? Sí, sí, sí. Porque a la lengua le dan muy mucho. El periodista es así. Se presta al puterío. Yo deseo firmemente que me muestren un caso clínico donde una persona fue con una enfermedad y apareció sanada. Porque empezaré a creer y ser el hombre más feliz del mundo que estamos ante una persona que está haciendo milagros. Mientras esto no ocurra, lamentablemente, vamos a seguir haciendo todas las preguntas pertinentes para que la gente no sea engañada. Porque de ninguna manera nosotros queremos denostar a nadie. Al contrario, queremos que la gente abra los ojos. Y le decíamos a esta madre que ayer acá hubo dos casos de dos personas, de una madre y de una tía, que decían que supuestamente los chicos estaban mejores, pero sin traer pruebas fehacientes a nivel clínico o a nivel médico. Pero deseamos firmemente que algún día aparezca un chico de estas características. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo todo tipo de preguntas. ¿Sabe por qué? Por la gente y por respeto al público que nos ve todos los días. Bueno, bienvenida la doctora Moresky, Christian Sanz de la Asociación Argentina de Lucho contra las Pseudociencias. Bienvenido. Y el padre Alejandro Russo, sacerdote de la Iglesia de Satanudos. Bienvenido también. Gracias. Bueno, ¿quién quiere abrir el fuego? En realidad la idea es, primero que nada, ¿puede alguien curar con la mente, Graciela? Te lo pregunto a vos como representante de la medicina. Sí. Uno puede mejorarse porque uno es una totalidad. Por lo tanto, la parte psíquica, digamos, influye muchísimo. Se ve en casos de realmente en pacientes gravísimos, inclusive terminales, cómo mejoran, pero sensiblemente, la calidad de vida cuando estas personas trabajan su parte psicológica o espiritual o ya sea porque tienen fe o porque asisten a un profesional que trata de curarlos psicológicamente. Perdón, Graciela, porque vamos a conocer el caso de Celi y de Gabriel Moyano, pero hablando específicamente de Lucas, acá se dijo permanentemente que él curaba que hacía 500 milagros por día. Una cosa es que haya alguien, que puede ser un sacerdote como el padre ruso, alguien como vos, Graciela, o como nosotros, que se enfrente a un amigo y que dándole fuerza desde lo verbal, le levante psicológicamente el espíritu y lo haga sentir mejor. Y otra cosa es que yo le diga a una persona que está comprobado desde lo clínico que tiene problemas de motricidad, que se levante y que camine. La diferencia es esa, que yo desde mi aliento lo puedo mejorar psicológicamente, pero que si tiene algún problema físico no lo voy a poder hacer caminar. Esa es la diferenciación que queremos remarcar. Claro, el tema es, pero hay dos cosas. Hay realmente parálisis que son parálisis de conversión. Por lo tanto, puede que alguien camine, digamos, no en el caso de los chiquitos de ayer que tenían problemas neurológicos, que lo que se sintieron fueron mejor. No es que hicieron un cambio de curar una parálisis, pero si la parálisis fuera una parálisis de tipo psicológico, de conversión, se puede dar. El caso que la persona camine, vea o hable, digamos, esto se puede dar. Y la otra cosa, la fe, digamos, porque en realidad el que se cura, o el que mejora, mejor dicho, es la persona a través de la fe que tiene en ese ser que lo está curando. Entonces, esto se puede dar una mejoría sensible, pero esto no es curación. Claro, quedó clarísimo. Y también a nosotros nos preocupaba, ¿cuál es el después del chiquito, básicamente? Nos preocupaba la realidad psicológica o de salud mental que puede llegar a tener un nene, que está convencido de que hace milagros, de que habla con Dios, con la Virgen María. Vamos a recordar ahora el caso de Celia, que en el 94, ella decía tener poderes, se armó un despiol infernal también a nivel mediático con ella. Vamos a ver lo que pasaba en un programa de televisión en el año 1994 con Celia. ¿Cómo es tu vida en San Juan? ¿Te levantás tempranito a la mañana? Sí, me levanto a la mañana temprano, a las seis y media, para ir a la escuela. Ven, me voy a curar al hospital Rawson, allá en San Juan. ¿Vos vas al hospital? Sí, fui en terapia. ¿Vos vas a ver a los enfermos a los hospitales? Sí. Ah, yo pensé que ellos venían a tu casa. Sí, también venía muchísima gente. Hay un mundo de gente en mi casa. Me dijeron, me estaban contando que atendés 300 personas por día. 300 personas, y por semana, madre mía. ¿Y hace cuánto que empezó eso? Hace cuatro años, cuando tenía cinco años, empecé a curar. ¿Y cómo fue la primera vez? Pues yo empecé a curar un pavito que se había torcido el cogotito. Ajá. Y me empecé a sobar, como jugando. Ajá. Y empecé a sobar y a sobar. Y al otro día andaba con que todos los otros animalitos. Después me curé a mi hermana Gaby, mi gastritis. Ajá. ¿Y qué hiciste con tu hermana Gaby? Le empecé, le dije un día, le dije, vení Gaby, te voy a curar. Ajá. Ella como no creía, o sea, no, hasta ser tan chiquita, yo... Sí. Porque tenía cinco. Cinco años. Ajá. Le empecé a sobar y a sobar. Tenía un gastritis tremendo. Ajá. Le empecé a sobar y... Y cuando le di un vómito, ella ahora come de todo, nada le hace... Nada le hace mal, se le pasó para siempre. Y por ejemplo, ¿qué enfermedades curás? Yo curé a un nene de acá de Buenos Aires, Dieguito. ¿Qué tenía Dieguito? Leucemia. Lo curé tres días, tuve. Y lo empecé a sobar y ahora ya le han dado de alta. Yo siento que Dios está dentro mío. Celia, ¿y vos cobras? Ah. ¿Se cobra? No. Yo no cobro nada. No hay arancel, no hay una visita, no hay... ¿Rezás mucho? ¿Sos muy católica? Sí, soy muy católica. Bueno, para que tengan idea de la repercusión que tenía Celia en ese momento, estaba en uno de los sillones más codiciados del programa que más rating tenía en ese momento, que era el de Susana Jiménez. Nosotros fuimos a buscar a Celia, porque queríamos hacerle muchas preguntas del después que remarcaba Federica. Y Celia ya está en diálogo con nosotros. Celia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás en San Juan, verdad? Sí, en San Juan. Bueno, Celia, te escuchábamos cuando eras chiquita, allá por el 94. Sí. Hablando de que sanabas gente, de que curabas gente, ¿podés, en principio, determinar qué significaba para vos en ese momento sanar enfermedades? ¿Cómo era la experiencia de cada uno de los milagros, no sé, de llamarlos que vos hacías? Sí, para mí era una cosa muy importante. Yo empecé de muy chiquita, pero como un juego todo. Yo sola. Y yo decía siempre que yo curaba. Y en realidad que uno nunca es la que cura, sino Dios y la fe de la gente. Eso quiero dejarlo bien aclarado. O sea, Celia, vos no tuviste ningún tipo de aparición, como relatan muchos de los chicos. No, no, no. Como Gabriel Moyano, como Lucas. O sea, vos arrancaste como un juego, creciéndotelo vos mismo, y terminaste viendo en la repercusión de la gente que sanabas. Sí, sí. Bueno, así como te contaba, como contaba en ese tiempo, yo empezaba con los animalitos, pero ellos con cinco años, jugando. Y bueno, después empezaron a venir mis vecinos, que le curara la panza, que le curara la cabeza. Bueno, y así empecé. Se fueron entrando de a poco la gente, venía desesperada, y a mí me gustaba hacer lo que yo hacía. Celia. Sí. Federica, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Federica? Primero que nada, impactada, porque ya sos una mujer y tenés la misma voz y hablas igual que en el tape. ¿Ya estás casada? ¿Es eso correcto? Sí, 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 ya me casé. ¿Tenés hijos? No, no, no. ¿Sos muy joven? ¿Cuántos años tenés? 17. 17 años. ¿Y hoy seguís curando, seguís sanando? Sí, sí, sigo con lo mismo. No tanta gente como antes, pero porque decidí parar un poco, porque era mucha la gente que estaba atendiendo. Pero sí, sigo curando todavía. Celia, decir que uno sano cura es hacerse cargo de una tremenda responsabilidad, teniendo en cuenta que nosotros decíamos recién que si hubiera una persona que nos pueda traer una prueba fehaciente, clínica, de un antes y un después, estaríamos ahí frente a una persona que genera milagros. ¿Vos tenés en tu haber, en tu archivo personal, material que de alguna manera refrende que una persona te fue a ver con un problema serio, una enfermedad, vos si querés dame un ejemplo ahora, y que a posteriori de verte terminó siendo curada o curado? Material grabado no tengo. Sí, tengo mucho testimonio. Como te iba diciendo, tampoco uno dice que uno cura solamente la fe y Dios decidirá si se curará o no. Dame casos, dame ejemplos de enfermedades graves que supuestamente vos lograste curar. Por ejemplo, una señora de ahí de Buenos Aires estaba con una parálisis porque se le había dado un ataque de depresión. ¿Qué tipo de parálisis? Había quedado completamente paralizada. Que voy a dar el nombre, a lo mejor me está viendo, en una de esas que pueden dar con ella, que está en la capital, es Lita de Urbieta. Estaba completamente paralizada. Después de ver el programa de Susana Jiménez, la trajeron a San Juan. Fue el primer día que no se podía bajar del auto. Y después, el segundo día que fue, ella por lo menos movía los pies. Entonces, como te digo, a lo mejor todo eso fue la fe que la llevó allá y se pudo curar. Eso es lo más impactante y lo que más tengo en mi mente ahora, en este momento. Celia, yo no sé si escuchaste el testimonio de Lucas. Lucas dice tener charlas de forma cotidiana con Jesucito, como él le dice, o con la Virgen María. ¿Vos tuviste algún tipo de comunicación o de señal que vos interpretaras como una posible comunicación con el Señor o con quien fuere, con Dios? Yo siempre hablo con Dios, pero entre mí misma rezo mucho, pero no es que yo hable y me conteste, ni nada por el estilo. Nunca tuve una aparición de una Virgen, de Jesús, nada. Reggio, ¿aceptás abrir el diálogo? Tenemos otras personas en la mesa, ¿puede ser? Bueno. No sé si el padre quiere hacerle alguna pregunta, o la doctora Mauricio, Cristian. Me parece que es interesante que usted haga una reflexión, porque ella dijo, yo tengo a Dios adentro mío. Yo también creo que lo tengo, soy católico, pero ¿cuál es la diferencia entre ella y yo en este caso? No, ninguna. Todos, ¿no es cierto?, tenemos ese acceso a Dios a través de la oración, a través de nuestra propia reflexión. Y eso es rezar, es decir, ponernos nosotros en comunicación con Dios. Lo podemos hacer a través de los sacramentos en la iglesia, los que son católicos, los miembros de otras iglesias, de otras religiones, en la oración personal de cada uno. Es decir, Dios no se da a algunos más que a otros. Está bien, pero si yo me quiero poner a sanar, no puedo, y Celia dice que sí. Podría ser esto, que Dios otorgara algún carisma especial a alguno para curar, alguna vez determinada. Lo que no puede ser es que Dios otorgue un supermercado de carisma, donde uno se siente y empiece todos los días a otorgarle a cada uno lo que quiere. Es decir, no digo comprando, sacando todo aspecto monetario del medio, pero es decir, se siente y cure como si fuera un médico que receta el remedio. Celia, vos sos millonaria o algo por el estilo, porque con lo que hacés vendría gente de todo el mundo, más habiendo pasado por Susana Jiménez. No, nada que ver. ¿Vos cobrás a la gente? No, 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 en absoluto, no cobro nada. ¿Y vos también asegurás curar de a 500 personas o de a 100 personas o han sido puntuales los casos que has logrado sanar? No, han sido puntuales los casos. O sea, que uno no puede decir que cura, decir, te voy a tocar y te voy a curar. No, por favor, eso no lo digo yo, no sé si otros lo dirán, pero yo no. Celia, en un ratito vamos a abrir el juego también para la doctora Moresky y Christian Sanz, que es de la Asociación Argentina de Lucha contra las Pseudociencias, que me parece que es la parte, si se quiere, más dura, ¿no es cierto?, que va más al pragmatismo de los hechos, al querer ver, ¿no es cierto?, ver la herida de Tomás. ¿Eh, padre?, pero vamos a conocer la historia de Gabriel Moyano, en este caso, que tiene un paralelismo con lo tuyo, que dice también sanar y es un nene. Quedate con nosotros. En El Salvador, departamento Posito, distante a 15 kilómetros de la ciudad de San Juan, una imagen apareció en un taller metalúrgico. La gente, los vecinos del lugar, dicen que es la imagen de la Virgen María con el niño de los brazos. Ahora, aparentemente, lo que se ve es el sagrado corazón de Jesús. ¿Qué es lo que viste la otra tarde? Vi una estrella que bajó y vi un globo que salió de la estrella y vi también la señora que, la Virgen que salió de ahí y con el bebé. Llevaba una vida tranquila bajo el sol de San Juan, propia de un chiquito de 5 años. Pero el 2 de marzo, la Virgen del Rosario se presentó ante sus ojos y Gabriel Moyano ya no fue él mismo. Por su humilde hogar, necesitados de cura llenos de fe, comenzaron a desfilar pidiendo la gracia de sus pequeñas manos. Se ha convertido en un niño sanador. Con sus ojitos grandes, pone sobre el solicitante del rosario y murmura las frases del alivio. Incluso por las noches, depósitos, se despierta para seguir su misión en algún hospital, donde alguien necesita su ayuda. Es un soldadito de la Virgen. Así lo cree la gente. Así lo entiende Gabriel. Me acuerdo de una chica que andaba en silla de ruedas, pero ahora no anda, no podía caminar y ahora camina. ¿Curas vos o cura la Virgen? La Virgen. ¿Y vos qué sos? ¿Nada más que el intermediario? ¿Sos el que llevas esa curación? Sí. Bueno, otro nene que dice sanar, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios. Celia, ¿vos lo conocías? Sí, sí, yo lo conocí en ese momento, sí. ¿Personalmente estuvieron juntos alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Había similitud en cuanto al accionar del método de la sanación? ¿Cómo no te entendí? ¿Era parecido lo que vos hacías con lo que hacía él? Sí, 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 muy parecido. Ajá. Bueno, ayer Christian Sanz se mostró muy duro, sobre todo en creer lo que hace Lucas D'Ambrosio, pero me gustaría conocer tu opinión respecto de, en el caso de Celia, que la tenemos acá en el teléfono. Bueno, particularmente, antes de hacer una pregunta, Celia, te saludo, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, quiero comentar que esto es investigado desde hace muchísimos años por muchas personas a nivel científico, a nivel mundial, hasta el día de hoy. Esto de si existe gente sanadora. Si existe gente sanadora. Bueno, obviamente, hay que partir de la base, no sé si sabías esto, Celia, te lo pregunto. ¿Sabías que hay un gran porcentaje de enfermedades que son psicosomáticas? Sí, 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 lo sabía. ¿No crees que alguna de las personas que a lo mejor curaste tenía una enfermedad que era psicosomática? Bueno, pero vinieron con toda la fe del mundo hacia mí y gracias a Dios se pudieron curar. Eso creo que es lo más importante. Seguro que sí, pero lo que quiero decir es, a lo mejor se curaron por una evolución propia de la enfermedad o por su propia fe, que es muy probable. O, a ver, Cristian, o a lo mejor la gotita que faltaba es la que pone Celia a través de sus palabras y eso es el carisma del que hablaba el padre. Pero lo que pasa es que, ¿cuál es el peligro? Sí, ¿cuál es el peligro? Es decir, tu fe es a lo mejor la que te cura. Entonces, viene una persona, es como que vos tuvieras tu casa y una persona te alquila tu propia habitación, o sea que es la tuya y te cobran por eso. Entonces, yo lancé un desafío determinado. Nosotros venimos investigando y planteamos un desafío monetario concreto justamente para zanjar toda esta discusión. Si una persona que tenga poderes y se puede demostrar clínicamente, avante y se paga. Esto se investiga hace muchos años, hasta el día de hoy no hay una sola persona que pueda demostrar que puede curar. A ver, Celia, vos hablabas de un tal Dieguito. Sí. Que curaste a Dieguito. Sí, sí. ¿Qué tenía, Dieguito? Tenía leucemia. Y vos decís que lo curaste. Sí. Y que nunca más lo viste posteriormente. Volvió, sí. Después lo volví a ver ahora, hace muchísimo tiempo que no lo veo. ¿Sabés si esto también fue corroborado por los médicos que atendían su enfermedad sanguínea? Sí, incluso a mi casa me han mandado gente, los mismos médicos de San Juan, me han mandado gente que, bueno, ya no tienen solución. Ajá. Entonces dice, lo único que falta es un milagro de Dios. ¿Los mismos médicos? Los mismos médicos, sí. Con los que están diciendo que vos podés ser el camino de la salvación. Sí, sí, pero por supuesto. ¿Qué notable esto? Sí, sí. Es tremendo, es lamentable. En San Juan, muchísimos médicos me han mandado gente acá a mi casa. Ajá. Notable. ¿Y qué reflexión te merece esto, Cristian? Porque acá estamos hablando... No, no, bueno, ese es un comentario que tendría que probarlo clínicamente. La única manera de comprobar, más ahora en estos momentos, que vuelve a aparecer el chanta de Schiarity diciendo que también puede curar y aparecen tipos como Guillermo de la Fe, que son unos chantas colombianos que también hacen lo mismo. La única manera es, ponemos a una persona que tenga una enfermedad que no sea psicosomática, a lo mejor cáncer, sí, y es una pena porque a lo mejor le está generando una expectativa y que lo cure. Esa es la manera completa de zanjar toda la discusión. Esto se lo planteamos directamente a la familia de Lucas, que obviamente ni siquiera contesta, y bueno, a cualquier persona como Celia o quien quiera. Perdón, siempre bregando y pidiendo que ojalá sea cierto. Obviamente, uno quisiera eso. No es que nosotros decíamos que no ocurra. No, 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 al contrario, ojalá no suceda. Perdón, y también entendiendo que cuando uno está desesperado, con un familiar súper enfermo, a punto de morirse, creo que lo último que se pierde es la fe, y yo creo que en el cualquiera de nosotros haríamos cualquier cosa. Bueno, pero Federica, ¿sabes cuál es el tema? Vos lo estás evaluando desde la persona que está afectada, y yo te lo planteo desde la persona que estafa lucrando con eso, el tipo que aprovecha la desesperación de los demás. No me da la sensación que sea el caso de Celia, quien dice que ella se dedica a hablar. Es otro tema, yo hablo de si es posible que una persona pueda curar o no, y hasta ahora no se pudo demostrar, y es fácil como lo que te digo. A ver, pero... Una persona enferma y que se cure. Doctora. Sí, yo quería hablar respecto a los médicos, que muchas veces, sí, es verdad que a veces pueden decir, bueno, hasta acá llegamos, y que el paciente haga o recurra al que pueda, porque nosotros no podemos darle más. Abrirle la puerta de la esperanza a un paciente muchas veces se hace. Y si ese paciente recurre a alguien para que, por ejemplo, Celia, que ella puede sacar la fe del paciente, que le permite mejorar, digamos, es válido. El tema es que el paciente sepa que, bueno, que esto es lo psicológico, que esto es la fe que él tiene, pero que no deje su tratamiento médico, que no reemplace una cosa por otra. Que en todo caso, bueno, acuda a la Virgen, a un terapeuta. O sea, hay terapeutas que están haciendo tratamientos de visualizaciones, digamos, para mejorar, por ejemplo, en los enfermos cancerosos. O sea, ¿qué se hace? Yo quería hacerte una pregunta, Celia. Sí. Vos, cuando tenés algún problema médico, ¿qué hacés? ¿Recurrís al médico? ¿Hacés imposición de manos? Cuando algún familiar tuyo tiene un problema médico, ¿cómo lo resolvés? No, por supuesto que vamos al médico. Todos vamos al médico. Incluso yo cuando me enfermo, si tengo algo del médico, no dejo de ir. O en caso de que venga gente hacia mí y están haciendo un tratamiento médico, yo jamás le he dicho, no, deje de ir al médico, que yo lo voy a curar. Jamás. Bueno, Celia, no sé si hay alguna... A mí me quedó una colgada. Sí, Celia, ¿vos necesitas que te digan qué es lo que tiene la persona que va a verte? ¿O vos intuitivamente, o no sé cómo definirlo, lo sabés? No, no, no. La persona me dice qué problema tiene. Ajá, regio. Gracias. Te decía, Celia, ¿nos gustaría en un futuro cercano, habida cuenta de la gran repercusión y de la aparición de estos casos que hay, purlando por allí, conocerte personalmente, y si vos podés traernos la mayor cantidad de material posible donde se corrobore todo este tipo de cosas que hacés, bienvenido sea, para seguir agregando conocimiento a esta mesa de debate donde no queremos que nadie se enoje, donde el objetivo nuestro es que nadie sea engañado, lo cual es muy diferente. Bueno. Bueno, Celia, nos vemos pronto. Bueno. Gracias. Hasta luego. Yo quiero decir una sola cosa. Dale. Que los casos de las mejorías se dan en personas que además son creyentes, creyentes en este tipo de prácticas, porque esto también tiene que ver con la fe de la persona y con el sistema de creencias que tengo. Es muy raro que una persona que en general es poco creyente o más tendiente a lo científico, que reciba una curación de este tipo. Sí, un efectivo, claro. 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 Hay una actividad subjetiva de la persona. Claro, claro. Sí. Recuerden Luis Hay, el caso de su enfermedad de cáncer y cómo pudo sobrellevarlo a través de su, según ella decía, ¿no? De la fuerza mental que tenía para salir. Pero en el cáncer puntualmente está bastante comprobado que la situación anímica tiene muchísimo que ver. Igual, ojo que hay una... Cristian, para cerrar, dale. Algo mínimo quería decir. Es algo que vos decías que es que uno no quiere poner palos en la rueda, ojalá existieran las personas que sanan a los demás. Yo tengo casos concretos de denuncia. Acá tengo un mail justamente que me llegó por el tema de Lucas, una persona que no se curó, su hija que supuestamente le había tocado Lucas. Y la pena es que haya tantos otros chantas que están pululando como Schiarity y tantos otros que están haciendo lo mismo. Porque terminamos con este tema y hay tantos otros más. Lo último que quisiera, si me permiten, es dar el mail. Nosotros asesoramos gratuitamente que es este, info.asalup.org. Bien, ahí quedó. Igual están nuestros números de teléfono en pantalla, o sea que nosotros lo pasamos. ¿Quiere contarnos algo? Estamos abiertos. Usted, gracias. Perdón, padre, me levantó el dedo 10 segundos. Sí, nada más esto. Yo quisiera decir, porque veo que las curaciones, las pseudo curaciones, se hacen a través de objetos religiosos, ¿no es cierto? Vía estampas de la Virgen, crucifijos. La iglesia usa todo eso como un recuerdo del Señor, como quien tiene la fotografía de la madre, del padre, de un ser querido. Pero si no le atribuye a ninguna de esas cosas un poder, que aquí parecería que fuera como una cosa mágica, ¿no es cierto? Las estampitas, las medallas, las cruces, todo es porque nos lleva a pensar en Dios. Pero no porque creemos que eso puede, tocándolo, uno curarlo. No, aún el cuadro de la Virgen salta los nudos. Nosotros le decimos milagroso. ¿Milagroso por qué? Porque genera en la gente, la fe, un cambio en la vida, una conversión hacia los valores que propone el Evangelio. Pero no porque sea un talismán, una varita mágica o algo que produzca algo ahí. Pero la gente cree que eso puede ser un medio y lo puede ayudar. Y decíamos, un placebo. Sin ir más lejos, bueno, no en este traje, pero yo tengo. Vos tenés, acá tenés de todo. Mirá, acá hay fotos, hay recuerdos. Tiene absolutamente de todo. Pero bueno, qué sé yo, si no hace mal, bienvenido sea. De eso se trata, creo, fundamentalmente. Vamos a continuar con esta polémica porque queremos conocer más gente que en su momento dijo que es Ana y cuál es su vida hoy, fundamentalmente por ustedes. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias.